Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. En este mes patrio yo les voy a preparar un delicioso pozole rojo. Aquí en el canal ya tengo yo el pozole rojo, pero con maíz nixtamalizado, como se hace tradicionalmente. En esta ocasión yo se los voy a preparar con maíz precocido. Es igual de sabroso, pero un poco más rápido. Si ustedes quieren prepararlo como se prepara tradicional, yo aquí en la parte de abajo les voy a dejar el enlace para si ustedes gustan pasar a verlo. Bueno pues ahora sí, vámonos a la receta y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar dos latas de maíz precocido. Cada lata tiene 3 kilos, nada más vamos a tirar el agua que trae la lata, la enjuagamos y luego los escurrimos y aquí lo tenemos. También vamos a utilizar una cebolla, una cabeza de ajo, a mí me gusta agregarselas así entero porque así se los retiro. Un pollo entero de 2 kilos. A mí me gusta agregarle de las dos carnes, de pollo y de cerdo. Aquí tengo 2 kilos y medio de cabeza de cerdo. 17 chiles guajillos. Y para acompañar este delicioso pozole vamos a utilizar rabanitos, cebolla picada, lechuga fresquecita, lavada y desinfectada. Bueno, para mí en un pozolito no debe de faltar el chile perón o chile manzano bien picadito. Sal va a ser la necesaria. Limón, este es opcional. Orégano seco. Bueno amigos, pues ahora sí, vámonos a preparar. Bien amigos, ahora en una vaporera con aproximadamente 12 litros de agua, yo la tengo ya calentando para que sea un poco más rápido. Aquí vamos a agregar la cabeza de ajo, la cebolla, enseguida vamos a agregar el maíz. Recuerden que este debe de estar ya enjuagado y escurrido. Bueno, ahora vamos a agregarle el pollo. A mí me gusta agregárselo entero o así por mitad. Enseguida también vamos a agregar la cabeza de cerdo. Esta también se la agrego así entera. Ya más adelante que esté cocida la retiro. Enseguida vamos a agregarle también un poco de sal. Eso es nada más para que la carne y el maíz se vayan cociendo ya con la sal. Le voy a agregar nada más dos cucharadas y ya vamos viendo una vez que ya esté cocido. Bueno, pues ahora sí, vamos a taparlo y vamos a dejar hasta que el maíz y la carne estén completamente cocidas. Vamos a estar revisando para cuando la carne esté cocida, la vamos a retirar. Bueno, una vez que la carne ya está cocida, ahora la vamos a retirar. La carne de cerdo la vamos a picar. El pollo lo vamos a desmenuzar. Miren, aquí lo tengo ya bien recocidito, miren. Y en este momento también retiramos la cabeza de ajo y la cebolla. Como ya está bien cocido el pollo, vean lo fácil, lo fácil que se va deshebrando, miren. Y así lo vamos a ir desmenuzando todo el pollo. Bueno, una vez que ya desmenuzamos el pollo, se lo vamos a regresar a la vaporera. Y lo mismo vamos a hacer con la cabeza de cerdo. Esa la vamos a picar. Bueno, ahora en una cazuela con agua vamos a poner a hervir los chiles guajillos. Nada más les vamos a quitar la patita y aquí los vamos a poner. Y aquí los vamos a dejar hervir unos 3 minutitos nada más. Si se fijaron, no le quité las semillas, ya que una vez que estén molidos, los vamos a colar. Bueno, una vez que ya dejé enfriar un poco los chiles, ahora los vamos a poner aquí en el vaso de la licuadora. También vamos a agregar el agua donde los pusimos a cocer. Y enseguida vamos a agregarle una cucharadita de orégano. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Bueno, ahora se lo vamos a agregar a la vaporera pasándola por un colador. Si se fijaron, aquí este chile ya no le agregué ajo ni cebolla, ya que al tiempo de que yo puse a cocer la carne con el maíz, le agregué lo suficiente. Bueno, ahora vamos a mezclarlo muy bien. Vean nada más, qué delicia. Ay, huele riquísimo. Ahora vamos a probar de sal para ver cómo está. Mmm, está muy rico. Para mí está muy bien de sal, pero recuerden que la sal es a gusto de ustedes. Bueno, ahora lo vamos a tapar y ya nada más lo vamos a dejar hervir unos 5 o 10 minutitos. Y este pozole ya está listo. Vean nada más, qué delicia, miren. Delicioso. Bien amigos, aquí tenemos listo nuestro pozolito. Vean nada más. Y huele delicioso. Bueno, yo lo voy a preparar como a mí me gusta. Pero ustedes pueden quitarle o ponerle de acuerdo a su gusto. Ahora le voy a poner un poquito de cebolla. Unos rabanitos. Este nos le da un sabor también muy rico. Y como les decía, no puede faltar el chile perón o chile manzano. Vean nada más. Delicioso. Y a mí me gusta acompañarlo con un limoncito. Ya el orégano es opcional porque como ustedes vieron, le agregué muy poquito. Pero yo sí le voy a agregar un poquito más. Bueno, pues ahora sí, como ven, yo estoy listísima para probar. Bien amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Este pozolito es una delicia. Híjole, pero va a estar... Muy caliente. Está riquísimo. Este pozolito también lo pueden acompañar con un poquito de salsa macha. Le va de maravilla. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que les guste esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que es gratis. Compartir mis videos y darle manita arriba. Yo los espero en un video más. Hasta luego. Gracias. No olviden suscribirse a mi canal. 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 No olviden suscribirse a mi canal.